EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Kawana Kispe del área de física para el tercero de secundaria. El día de hoy lo que vamos a realizar es analizar el método del triángulo pero con análisis matemático, es decir, analíticamente, porque ya lo habíamos visto, gráfico. ¡Ponte cómodo! ¡Comenzamos! Para comenzar lo que es el método del triángulo a través de un análisis matemático, en este caso analítico, tenemos que tener bien en cuenta lo que es el concepto en el formato gráfico. Básicamente este método consiste en trazar dos vectores, utilizo dos vectores, entonces según los conceptos que consisten en ubicar los vectores, uno a continuación del otro, ¿verdad? Entonces unidos mediante la regla cabeza-cola o también llamado punta y cola. Pero la resultante o el resultado se obtiene uniendo la cola o punto de aplicación del primer vector con la cabeza o sentido del último vector. Como en este caso son dos vectores, la cola del primero trazamos hasta el sentido del último vector. Para que se entienda mejor este método del triángulo, se conoce básicamente lo que son tres tipos de triángulos, lo que son a través de sus correlaciones de ángulos, ¿no? Lo que son los acotángulos, como indica acá, que son ángulos alfabeta y gamma menores de 90 grados internamente. Luego tenemos los rectángulos, que tienen un ángulo alfa a 90 grados, ¿no? Están sus lados. También tenemos un obtusángulo, este ángulo alfa que es mayor de 90 grados, ¿ya? Entonces solamente se tiene estudio de este tipo de triángulos de acuerdo a sus ángulos. También de acuerdo a sus lados también hay, existen, ¿no? ¿Qué nos indicaba el concepto inicialmente? Nos indicaba que el punto de aplicación, sentido o origen, en este caso, este es el punto de aplicación, punto de origen del primer vector, sentido del primer vector. Y a continuación se traza el siguiente vector. En la cola se traza el sentido del último vector. En este caso vamos a trazar lo que es el vector resultante. Este vector resultante va a ser desde la cola del primer vector al sentido del último vector. ¿No? Esa es la relación de punto de aplicación, sentido. Pero para esta relación, este cálculo de lo que son el método del triángulo, se utiliza básicamente lo que son dos leyes principales, lo que es la ley de cosenos y la ley de senos. En esta ocasión vamos a utilizar lo que es la ley de cosenos, ya que tiene tres lados, ¿no? Dependiendo del triángulo que se vaya formando también. En este caso lo vamos a relacionar con la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque la velocidad es un vector, es una propiedad vectorial, ¿no? Ya, es un producto vectorial, la fuerza, la aceleración y los demás que ya habíamos ido explicando anteriormente. Tiene una ecuación matemática. Que básicamente se relaciona, por ejemplo, si queremos hallar uno de los lados de este triángulo. En este caso la velocidad de uno. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada. Ya está despejada, ¿no? Ya está sacada la raíz cuadrada. La velocidad resultante, que es en este caso esto, miren, este vector, cola, sentido del primer vector, hasta la cabeza o sentido del último vector, entonces la resultante es esto. No, es el método del triángulo. Entonces la ecuación va a consistir en eso. Va a ser la relación, el vector resultante al cuadrado más el vector al cuadrado, el segundo vector, menos el doble producto de los vectores, V2 y el vector resultante. Por el coseno, lo que tenemos que aquí observar es qué ángulo le está observando a este vector. Entonces el alfa, entonces la relación básicamente viene de eso. Luego tenemos, para calcular la velocidad del vector del otro lado del triángulo, entonces la relación viene ahora con la velocidad del primer vector más la resultante del otro vector, menos el doble producto de los velocidades, uno por la velocidad del vector resultante, por el coseno del ángulo beta, porque este ángulo lo está observando al vector velocidad 2. Y por último, el vector resultante se va a calcular a través de la ley cuadrada de la velocidad de 1 al cuadrado, más la velocidad de 2 al cuadrado, menos el doble producto de la velocidad de 1 por la velocidad 2, por el coseno del ángulo gamma. Entonces este ángulo lo está observando al vector resultante. Para que se entienda mejor este contenido, lo vamos a hacer a través de un problema, a través de un análisis matemático. Dice, determinar la resultante de la velocidad de un estudiante que inicialmente se dirige horizontalmente a 20 metros por cada segundo hacia el este y a 10 metros por cada segundo hacia el noreste con una dirección respecto a la horizontal de 65 grados. Entonces, seguramente vamos a hacer una relación desde su casa, se va a dirigir, trazamos el plano cartesiano como corresponde y nos trazamos para ubicar a lo mejor lo que son los 4 puntos cardinales, norte, este o este, sur. Dice que el primer vector, inicialmente el estudiante se va a dirigir de su casa en forma horizontal, a una velocidad de 20 metros por cada segundo. Posteriormente, respecto a un ángulo de inclinación respecto a lo horizontal de 65 grados, tita, se va a dirigir a 10 metros por cada segundo, este gráfico, ¿no? Entonces, lo que nos va a pedir acá es determinar la resultante de la velocidad de un estudiante, ¿no? Entonces, vamos a tener que trazar a su unidad educativa. Bueno, según el problema que se plantea, es que hay un primer vector que tiene un tamaño y lo vamos a ir utilizando el simulador PET, que tiene un módulo tamaño de 20 metros por cada segundo, ¿verdad? Entonces, recordemos que la velocidad es un producto vectorial, ¿no? Entonces, el otro vector, el otro vector es aproximadamente de 10, módulo de 10, pero tiene un ángulo de orientación respecto a lo horizontal hacia el noreste, de 65 grados aproximadamente. Vamos a tratar de aproximar, pero de acuerdo a los cuadros, lo estamos simulando, 66 grados, y cercano el valor, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener es el vector resultante, que es, en este caso, la velocidad, la suma, que es aproximadamente de 25.6, si es de velocidad, metros por cada segundo. Entonces, este simulador lo que hace es mostrándote el cuadro, sus hojas cuadriculadas, los ángulos, y los valores, ¿no?, de cada uno de los vectores que se vaya utilizando, de acuerdo al problema que se va planteando también. Y también podemos observar sus componentes, ¿no? Ya, sus componentes, sus trazos, en este caso, de los vectores que se hayan trazado, ¿no? Y pueden ir simulando, de esta manera, en este simulador, para que se utilice de la mejor forma posible y vayan comprobando de forma analítica y gráficamente este problema que se planteó. Entonces, para continuar, vamos a realizar ahora la resolución del problema utilizando lo que es la ley de cosenos. Entonces, vamos a solucionar. Vamos a solucionar este problema. Ya habíamos visto gráficamente que utilizando el simulador, nos lleva 25.6 aproximadamente, ¿no?, el vector resultante. Entonces, tenemos que calcular ese valor aproximado. Trazamos el vector resultante de la velocidad, o suma, por el método del triángulo. Entonces, lo que teníamos inicialmente eran los vectores que corresponden ahí, el vector velocidad 1, con un tamaño, ya un módulo de 20 metros por cada segundo y una segunda velocidad de 30 metros por cada segundo. Y lo que vamos a hacer es obtener la velocidad resultante y se forma el triángulo correspondiente. Pero, previamente a esto, sabemos que este ángulo tita es de 65 grados, ¿verdad? Entonces, previamente hallamos el ángulo gamma, que va a ser acá. Para eso, recordemos que 180 grados, es decir, todo esto, recordemos que es 180 grados, va a ser igual a 65, que es este ángulo tita, más el ángulo gamma. Haciendo lo que es este 65, este valor de 65, pasamos al primer miembro, y por transposición de términos, entonces, la igualdad nos va a dar 180 menos 180 menos 65 grados. Entonces, nos da un ángulo gamma de 115 grados de abertura, ¿ya? Entonces, este ángulo gamma es aproximadamente de 115 grados. Ya está determinado. Vean, veamos. Tenemos los lados de dos vectores, velocidad 1, velocidad 2, y el ángulo gamma, interno, que lo observa al vector resultante. Entonces, vamos a utilizar lo que ya habíamos mencionado inicialmente. Utilizamos la ley de cosenos. Pero, la ley de cosenos, la velocidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad 1 al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado menos 2 veces la velocidad 1 por la velocidad 2 por coseno de gamma. Todos son vectores, no hay problema. Entonces, reemplazamos datos y vamos a obtener, con la ayuda de una calculadora científica, que este vector suma o vector velocidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de los datos que se proporciona. Primera velocidad que era de 20 metros por cada segundo más la velocidad 2 al cuadrado que es de 10 menos 2 veces 20 por 10 por coseno de 115 grados. Entonces, esta calculadora científica lo que me va a ayudar es a determinar directamente los cálculos previos. El vector suma o resultante va a ser la raíz cuadrada de 669.1 que es sacando, extrayendo la raíz cuadrada nos va a dar 25.9 metros por cada segundo. Entonces, el valor que nos había lanzado en forma gráfica era de 25.6 pero en forma analítico lo hemos calculado 25.9 metros. Entonces, ¿cuál es más preciso? Siempre el método analítico o matemático para comprobar. Ya que lo gráfico puede ir variando de acuerdo al material o en este caso lo que es hemos ido variando un poquito el ángulo y el tamaño del vector. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante este método. Aplicaciones del método del triángulo. Bueno, aquí lo que observamos es algo que los niños siempre existen en los parques, ¿no? Entonces, ahí podemos observar los vectores correspondientes y se forman los triángulos correspondientes y podemos ir determinando también lo que es la fuerza de estos lo que está la unión de estos artefactos que son en este caso materiales que se utilizan en la vida diaria, ¿no? Y en otros materiales también en otros contextos se puede ir utilizando lo que son estos métodos del triángulo de acuerdo al estudio que se vaya realizando. ¿Vieron que es muy importante el método del triángulo? Sí, querido estudiante. Lo único que tienes que realizar es contextualizar con tu realidad, ver dónde estás dirigiéndote y ahí está el método del triángulo. También ten conocimiento de lo que es el uso de la calculadora constantemente para lo que son los cálculos matemáticos. Conmigo la siguiente clase sin antes. Te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás. a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!